Ya se ha vuelto costumbre esperar cada participación de Pilar Rubio en el hormiguero para ver con qué nuevo reto aparecerá para sorprenderlos a todos. Y como no podía ser de otra manera, la colaboradora no ha decepcionado en la emisión más reciente del programa cuando se ha enfrentado a Pilar Rubio, en esta oportunidad ha decidido hacer nada más y nada menos que funambulismo, pero ha querido ir más allá y lo ha hecho montada sobre un quad. El objetivo que se ha trazado la modelo era el de avanzar sobre dos cables suspendidos a varios metros de altura mientras conducía el vehículo de cuatro ruedas hay que señalar que estaba atada a un arnés para evitar cualquier accidente. La esposa de Sergio Ramos, antes de enfrentar la situación, se llegó a mostrar bastante nerviosa, pues no era fácil de cumplir. Hay que destacar que la invitada especial de este programa fue Daphne King, quien llegó a evidenciar su asombro ante la capacidad que tiene la actriz para superarse en cada nueva oportunidad. Pilar Rubio inició el recorrido con una salida perfecta, sin embargo, al salir de la plataforma que marcaba la mitad del camino, comenzó a tener dudas que le hicieron más difícil la maniobra. No obstante, logró terminar sin problemas el reto que sorprendió a todos los televidentes y los presentes en el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!